Bueno, un honor realmente, Guillermo, de poder estar compartiendo esto que es el primer CD. No, no, este es el sexto. El sexto, después de largo tiempo. Tiene un carácter de primero. Es el primero que he dedicado en su totalidad, o casi su totalidad, a otros compositores. Yo siempre me dediqué a la composición, en este caso es de CD. Digo, ¿por qué no les voy a hacer un homenaje a todos los grandes que están siendo olvidados, produciendo un vacío que realmente me apena mucho con respecto a la auténtica música argentina? Auténtica música argentina que vos sabés que en nuestro programa lo ven mucho los adolescentes. Y contrariamente a lo que es el mito general, cuando pasamos la música del Cuchile Guizamón, la música que han hecho en su momento los Huancaguá, por ejemplo, con los Farías Gómez, pero se prenden inmediatamente. El problema es la difusión. ¿Encontrás lo mismo vos como músico el problema de la difusión de nuestra música? Completamente. No hay ninguna duda que aquí lo que ocurre es que faltan posibilidades de acceso al público. Eso es lo que no se brinda. A mí me preocupa relativamente que la gente aprecie o no la música que hacemos nosotros, o que abuelo en este caso, sino que tenga la oportunidad de escucharla, de conocerla. Entonces, que ahí juzgue nada más que eso. Estamos viendo que en el CD hay un repertorio de autores, pero que son exquisitos, así que pasan desde Piazzolla, Espineta, hasta los grandes, ¿no? Como Atahualpa. Y hasta los más antiguos, como los hermanos Díaz, casi olvidados completamente. Y Eduardo Palú, con el cual tengo una gran amistad y tengo la suerte de poder interpretar algo de él también. En este caso, yo creo que he elegido los que he podido, porque son mucho más los grandes. Sin duda, sin duda. Guillermo, un mensaje para aquellos chicos que nos miran y que están intentando la música. Están emprendiendo con mucho esfuerzo, con costo de instrumentos, con mucho estudio, y con el problema de que, bueno, para ir a actuar tienen que pagar y todo. Cuando encontramos un maestro, siempre le pedimos una reflexión para esa juventud, que en definitiva es la que va a mantener nuestro patrimonio nacional en el futuro, ¿no? En lo que a mí respecta, yo la música que hago tiene cierto aparentesco con la música contemporánea. Con esto le quiero decir a los chicos, que no piensen que aquello que no los dejan escuchar o que no tienen la oportunidad de escuchar es el pasado, es absolutamente el presente. Que si recorren el país van a encontrarse gente que habla de cierta determinada manera y cuando toca o canta lo hace de la misma manera. Eso es simplemente la representación de una cultura, de una forma de ser. Y que podemos ser versátiles en todo sentido con respecto a la música. Pero que no debemos olvidar de nuestro lenguaje. Eso es lo único que digo. Bueno, maravilloso. ¿Quiénes te van a acompañar esta noche de presentación? Cabrio Chescoli y Hugo Romero en guitarras. Diego Romero en... Perdón, Diego Sánchez en contrabajo. Rodolfo Sánchez no son parientes en percusión. Y Darío Polonará en bandoneón. Ellos son mis acompañantes. Ha sido muy amable para presentarte a nuestro programa que es El Laberinto. Y nosotros vamos a compartir parte de todo esto. Muy amable. ¿Te dejas salir del laberinto? Oh, seguro. Estamos buscando la salida. A ver, los acompaño. Bárbaro, gracias. Gracias.